Más detalles sobre el bono para jubilados y pensionados en el 2023 en Argentina. El refuerzo consistirá en un bono de 45.000 pesos que se abonará en tres cuotas de 15.000 pesos por mes para aquellos que perciban hasta una jubilación mínima. El monto irá decreciendo progresivamente hasta los 5.000 pesos para aquellos que perciban hasta dos haberes mínimos. El objetivo del bono es paliar los efectos de la inflación en la vida cotidiana de los jubilados y pensionados y consolidar un sendero de recuperación para mejorar su ingreso, que es central para el funcionamiento del mercado interno y, sobre todo, para mejorar la calidad de vida de los jubilados. Además, se ha anunciado el primer aumento de haberes para jubilados y pensionados en 2023, que impactará en los cobros de la Asignación Universal por Hijo AUH y la Asignación Universal por Embarazo AUE, entre otros grupos. El aumento será del 11% en términos reales desde diciembre de 2019, lo que significa que se han recuperado 11 puntos de los casi 20 que se perdieron en el gobierno anterior. En cuanto a los haberes que cobran los jubilados en marzo de 2023, aquellos con haberes mínimos y el bono de 15.000 pesos cobrarán 73.665 pesos, mientras que los jubilados con hasta dos haberes mínimos cobrarán 122.330 pesos. Es importante destacar que esta medida es parte de un plan integral para mejorar la situación económica de los jubilados y pensionados y para garantizar que puedan vivir con dignidad. Comparte esta información con tus amigos y familiares. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video.